hoy voy a responder una pregunta sobre ayuno intermitente que dice así llevo un tiempo sin desayunar para hacer ayuno de 16 horas y me sienta bien aún así he estado leyendo sobre la importancia de desayunar saludable obviamente y me preguntaba qué es mejor desayunar bien o hacer ayuno bueno pues en realidad ambas opciones son buenas si se hacen bien de hecho el desayuno no es más que la primera comida del día independientemente de la hora a la que se haga y de los alimentos que incluya por ejemplo si tu primera comida del día es una tostada de aguacate a las 8 de la mañana ese será tu desayuno pero si tu primera comida del día son unas lentejas a las 2 del mediodía ese será tu desayuno también dicho esto lo que sí parece ser más saludable según los estudios es que la ventana de alimentación se concentre a primeras horas del día mejor que a últimas horas del día por ejemplo en un ayuno de 16 horas sería más interesante que las ingestas se concentraran por ejemplo de 10 de la mañana a 6 de la tarde antes que de 2 del mediodía a 10 de la noche por supuesto estos rangos horarios no son exactos pueden ser otros pero la idea con la que nos tenemos que quedar es que lo ideal es comer con la luz del día por decirlo de alguna manera así que teniendo esto en cuenta y asegurándote de que cubres adecuadamente tus requerimientos nutricionales durante la ventana de alimentación las dos opciones que me planteas serían adecuadas 4 r 1 2 2 3 2